Hoy me paseaba cerca del faro y decidí que debía entrar directamente en esta cueva. ¡Espera! Parece que Kane me está siguiendo. Oye, te vi. No te escondas de mí. ¿Por qué me sigues? ¿Cómo es posible si hace un momento estaba aquí? No puede ser que simplemente haya desaparecido. Me parece que es otra broma de teletransportación o tal vez solo me lo pareció. Mejor entremos en la cueva y ya. Hasta donde recuerdo aquí deberían haber pociones mágicas. Desde el momento en que ella apareció aquí, nada ha cambiado en absoluto. ¡Hola, Pomni! ¿Qué? ¿Me asustaste mucho? ¡No lo hagas más! ¡Ja, ja! ¡Al fin te atrapó! ¿Qué significa esto? ¿Por qué intentas atarme con una cuerda? Hoy quiero hacerte una pequeña broma. ¿Qué significa todo esto? Por favor, suéltame. Antes nunca hacías esto. ¿Por qué decidiste hacerme una broma? La verdad no lo sé. Simplemente todos lo hacen y yo nunca hago bromas. Pero no quiero teletransportarme. Por favor, no lo hagas. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora te vas a divertir mucho. Oh, no. Ya siento que estoy empezando a moverme. Chicos, parece que otra vez me teletransporté al calabozo del circo digital. Hasta donde sé, hay una salida, pero está muy bien escondida y solo se puede salir con la ayuda de una poción mágica. También sé que aquí habita un fantasma muy aterrador y por eso quiero salir de aquí lo antes posible antes de que me encuentre. Por cierto, creo que oigo algunos sonidos desde abajo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ragata! ¿Qué te ha pasado? Kaine hoy se volvió loco. Me quitó mi belleza y luego me trasladó a esta cueva. Ayúdame, por favor, a ser hermosa de nuevo. No te preocupes. Aquí hay alguna poción mágica y te ayudaré seguro. Solo hazlo lo más pronto posible porque ni siquiera tengo fuerzas para hablar contigo. No entiendo nada de lo que está pasando hoy. Ahora mucho mejor, solo que aún no he recuperado mi belleza. Lo haremos más tarde. Ahora tenemos que pensar en cómo salir de aquí. ¿Podemos ocuparnos de mi belleza primero? No, no tenemos tiempo para eso ahora porque no quiero quedarme en esta cueva. Tienes razón. Perdón por pensar solo en mí misma. Vamos a idear algo rápido y salgamos de aquí. Quiero intentar encontrar la poción mágica. Además, aquí queda el último pasaje. No hay luz en absoluto. Entonces revisaré yo sola mientras tú te quedas aquí. No, no te dejaré sola porque no quiero quedarme aquí sola si te pasa algo. ¡Vamos a revisar esta habitación rápido! Aquí está completamente vacío. Me parece que vinimos aquí en vano. Te equivocas. Aquí hay un cofre. Dentro hay una poción mágica. Tal vez podamos teletransportarnos con ella. Estoy muy sorprendida de que alguien decidiera hacer un escondite aquí. Vámonos rápido a la superficie. Probablemente esta sea una poción de teletransporte. No estoy segura, pero no tenemos otra opción. Así que vamos a probarla rápido. Eso es lo que quería decir. Aunque será muy malo si esta poción nos convierte en una abstracción. No te preocupes. Todo saldrá bien. Lo principal es creer en el milagro y seguro que lo lograremos. Bueno, si algo sale mal, no es mi culpa. Espero que realmente funcione y que nuestros espectadores nos apoyen en los momentos. ¡Hurra! Logramos teletransportarnos a la cápsula mágica. ¡Hurra! ¡Logramos teletransportarnos a nuestro circo! Algo tardé mucho en teletransportarme. Espero que Kane no decida enviarnos de nuevo a ese calabozo. Sí. Será muy malo si volvemos allí. Vamos a tratar de encontrar a alguno de nuestros amigos. Me pregunto por qué puso una cámara de seguridad. ¿Acaso alguien nos estuvo vigilando todo este tiempo? Vamos a destruir... Es una muy mala idea porque si perdemos la cápsula mágica tendremos grandes problemas. Por cierto, ¿y si no es nuestro Kane el culpable de todo esto? Yo también lo pensé. Probablemente ese payaso se transformó en él. Exacto. No había pensado en eso. Es posible que nuestro amigo esté en peligro ahora mismo. Si es así, tenemos que encontrarlo y salvarlo lo antes posible. Y además, podremos preguntarle qué estuvo haciendo hoy y entonces entenderemos quién tiene la culpa. Voy a esperarlo aquí. Bien. Entonces, iré al faro a ver a Kaufmo lo más rápido posible. Si el payaso es el culpable, tendrá grandes problemas porque necesita una lección urgente. Siempre intenta gastarnos bromas y cada vez hace cosas muy malas. Y eso me disgusta mucho. Lo principal es que lo encuentre en casa porque hoy no quiero buscarlo por todo el circo digital. ¿Puedo oírlo crujir las zanahorias? Kaufmo, tengo muchas preguntas para ti. ¿Quién te permitió entrar a mi casa y hacerme preguntas? No he hecho absolutamente nada malo. ¿De dónde sacaste tanta zanahoria? ¿Es todo del almacén de mi amigo? ¿Y por qué Kane se comporta tan extraño hoy? No tengo nada que ver con esto. Si piensas que soy culpable, estás muy equivocada. He estado todo el día en casa cuidando mis zanahorias. ¡Sé que te transformaste en nuestro amigo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haría eso si hoy he tenido muchas cosas que hacer? No confío en ti, porque todos los malos actos en el circo digital los cometes tú, los cocodrilos y Jax. ¿Realmente fue nuestro amigo? Kane vino hoy a pedirme pociones mágicas de teletransporte, así que solo él es el culpable. Yo no tengo nada que ver con esto. Por cierto, ¿sabes dónde puede estar ahora? No puedo responderte a eso, pero probablemente esté en su laboratorio. Te voy a dar una pequeña sorpresa para que vayas a verlo. ¿Quieres decirme que debo darle una lección por su mala acción? Exactamente. No quiero que suframos porque él realiza algunos experimentos. Solo manejarlo con mucho cuidado. Vaya, pero no quiero destruir completamente su laboratorio. Tendrás que hacerlo, porque si empieza a hacer experimentos, tendremos aún más problemas. Está bien, lo haré. Pero explícame cómo funciona. Nunca intentes hacerlo en mi laboratorio. Podrías destruir todo aquí. Esta cosa es muy peligrosa. No la pongas en mi casa. Mejor pruébala afuera. Bien, si eso es lo que quieres, lo haré ahora mismo. Además, me da mucha curiosidad ver el resultado y lo que pasa. Poneré este petardo por aquí. No, aléjate de mi casa a una distancia segura. Con esta galleta puedo bromear a cualquiera. No te burles de mí. No es por eso que compartí. Lo pensaré, pero no ahora. Tener mucho cuidado. No te preocupes. Creo que no pasará nada malo. Todo estará bien. Vaya, realmente va a explotar. Es increíble. Miren qué efecto tan genial. Solo no olvides limpiar y restaurar. ¿Quién te dijo que haré eso? Creo que lo harás tú mismo. Espera. Quería darte más petardos para que vayas al laboratorio de Kane. Está bien, dame rápido y no me retrases. Pero nunca más pongas ese petardo en el suelo y restaura el paisaje. Quiero ver este efecto otra vez. Voy a explotar este petardo justo en tu casa. ¿Estás loca? Te dije que no hicieras eso. Es muy peligroso. Ja, ja. Ahora estoy de muy buen humor. Detente y dame ese encendedor. Tengo que irme y deja de seguirme. Necesito encontrar a mi amigo y darle una lección por teletransportarnos. Dame mi encendedor. No quiero que lo tengas. Es demasiado peligroso. Está bien, ya no lo necesito más. No me importaría un par de galletas. Y nunca vuelvas a mi faro. No te atrevas a venir a mí. Hola a todos, chicos. Qué alegría veros aquí hoy. Hola, Jax. Hola, Ragata. Hola, hola. Oye, ¿sabéis dónde está Pomni? No la encuentro por ningún lado hoy. No sé. Parece que está tomando un baño en su casa. Sí, dijo que hoy quería tomar un baño y estar en casa. Ah, eso está muy bien. Entonces, Pomni está tomando un baño. Qué interesante. ¿Dónde estará tomando ese baño? Quizás en su casa en el segundo piso. Chicos, dale like y suscribíos al canal ahora mismo y definitivamente veremos qué está haciendo Pomni en el baño y os mostraré un paso secreto directamente a su casa. ¡Hey, Jax! ¿A dónde estás mirando? Si estás tramando algo, sabes que no terminará bien. No, chicos. Todo estará bien. No estoy tramando nada. Solo quería echar un vistazo a la casa de Pomni. Sí. Entonces está bien, pero si estás tramando algo es una mala idea. Ya me conocéis. Nunca he hecho tonterías. Ni he gastado bromas a nadie. No nos engañes, Jax. Siempre te gusta hacer bromas con nosotros. Y creo que nos equivocamos al decirte que Pomni está ahora en el baño. Ragata, te prometo que todo estará bien. Bueno, chicos. Tengo que irme urgentemente a hacer unas cosas a mi casa. Volveré pronto y seguiremos divirtiéndonos. Vale, Jax. Te esperaremos aquí. Sí, Jax. Te esperaremos aquí. Espero que vuelvas pronto. Todo va a estar bien, chicos. Voy a irme por un tiempo y voy a estar de vuelta para que ustedes se diviertan. Ah, chicos, mirad. Están parados bajo mi ventana esperándome. Todavía no sospechan nada y eso significa que tengo una oportunidad de ir a ver a Pomni y espiarla mientras se ducha. Ja, ja, chicos. Justo aquí tengo un paso subterráneo directo a la casa de Pomni. Mirad. Puedo entrar aquí y seguir por este camino de hierro hasta llegar directamente a la casa de Pomni. Hay dos caminos. Uno lleva a mi casa y el otro a la de Pomni. Vamos a la izquierda hacia Pomni. Voy a correr sobre este túnel derecho a su casa y verla bañarse en el baño. ¡Eso es una gran idea, chicos! Espero que ella no me nota. Así que, chicos, mirad. Aquí hay una escalera por la que puedo subir y aquí tengo una entrada secreta que lleva directamente al baño de Pomni. Ella no sabe de esto. Puedo observarla desde aquí sin problemas. Vamos a ver dónde está ella. Qué buena vista. Tengo que subir por esta escalera. Todo está bien y ella no puede verme, chicos. ¿Qué se me ocurrió? Oh, chicos. Esta bañera es realmente muy buena. Pero creo que por hoy ya he tenido suficiente baño y ya estoy limpia. Necesito encontrar mi toalla en el armario. ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Oh, Dios mío! Jax, ¿estás bromeando conmigo? ¿Qué haces en mi baño? ¿Cómo llegaste aquí? Eh, Pomni, perdóname. Terminé aquí por accidente. No tenía una toalla en casa y vine a buscar una aquí. Y así es como terminé accidentalmente en tu baño. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Por qué necesitabas una toalla para entrar a mi baño? Espera. Todavía no he terminado contigo. No, Pomni, por favor, perdóname. Realmente fue un accidente. No quería. Eh, chicos, ayuden, por favor. Pomni me está persiguiendo. Se ha vuelto loca. ¿Qué pasó? ¡Rágata! Creo que deberíamos correr tras ellos. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Por qué corréis el uno tras el otro? ¡Ja, ja! Ahora me subiré a este bote y escaparé de ellos. Eh, Pomni, intenta atraparme. Soy un verdadero campeón en estas atracciones. No podréis alcanzarme. Chicos, mirad. Realmente se ha ido lejos de nosotros y ahora no podemos alcanzarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pomni, ¿puedes contarnos qué pasó? Bueno, estaba bañándome tranquilamente y Jax me estaba espiando. ¿Espiar? ¿Qué quieres decir con espiar? ¿Cómo pudo hacerlo si siempre estaba yendo a su casa por asuntos? Parece que no fue a su casa, sino directamente a la mía. Le dijimos que no hiciera tonterías ni gastara bromas a nadie. No sé. Estaba bañándome y oí un chapoteo de agua detrás de mí. Me giré y vi a Jax justo detrás de mí. Esto es muy malo. ¿Qué haremos ahora? ¿Quizás deberíamos castigarlo de alguna manera? Todavía no tengo idea sobre cómo hacerlo, pero vayamos a mi casa y subamos al baño. Os mostraré cómo fue todo. Buena idea. Subamos y veamos. Incluso tengo curiosidad por cómo llegó a tu casa sin que te dieras cuenta. Pomni, ¿no notas algo extraño en tu baño? Mira, es como un agujero que lleva a algún lugar. Cain, tienes razón. Parece un agujero por el que Jax pudo haber subido y entrar en mi baño. Vamos a ver qué hay dentro. Me pregunto a dónde lleva. Ese agujero parece llevar al primer piso de tu casa. Exacto, chicos. Vamos a comprobarlo. Me parece que es así, pero... ¿cómo apareció aquí sin que te dieras cuenta? No sé. Quizás mientras no estaba en casa, Jax hizo este agujero. Chicos, mirad. Parece un agujero en el techo. Pomni, tú revisa el agujero y nosotros te esperaremos abajo. Está bien, chicos. Voy a comprobarlo. Oh, mirad. Parece el escondite de Jax. Hay tantas zanahorias aquí. ¿Por qué están aquí? Sí, no he notado nada sospechoso en los últimos días. Jax construyó su habitación justo debajo de mi baño. Y espiándome a través de esta escalera. Mirad cuántas zanahorias hay. Necesito pensar en algo para darle su merecido. Ahora debo bajar con mis amigos y contarles todo. Necesitamos pensar algo juntos. Chicos, no creeréis lo que vi allí. Resulta que bajo mi baño ha estado todo este tiempo la habitación de Jax, llena de zanahorias. ¿Qué? ¿Y cómo llego allí, chicos? Esto es muy extraño. Mirad, aquí abajo hay una escotilla que lleva a algún lugar directamente desde tu casa. Chicos, mirad. Esta es mi escotilla. Él no pudo haber llegado aquí a través de la escotilla. Bueno, entonces vayamos afuera y pensemos en qué podemos hacer contra Jax. Oye, Pomni, tengo una idea sobre cómo podemos vigilar a Jax. ¿Recuerdas las cámaras que te di hace poco? Sí, todavía las tengo, Ragata. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Podemos colocar estas cámaras alrededor de nuestros hogares. Así sabrás cuándo viene Jax y podremos darle su merecido. Oh, sí. Es una idea realmente buena. Vosotros id a la playa y yo colocaré estas cámaras alrededor de la casa. De acuerdo. Buena suerte, Pomni. Solo asegúrate de colocarlas para que él no las note. Bueno, chicos, pondré la primera cámara aquí arriba para ver cuándo se acerque. También dejaré una en mi casa. Así podré ver muy bien cuando Jax esté aquí y cómo entra en su habitación. Chicos, creo que estos son planes muy buenos y funcionarán. También necesitamos poner cámaras en la entrada de la casa de Jax. Esto también será útil y podré observar todos sus movimientos. Ahora solo queda poner cámaras en el segundo piso en mi baño. Vamos, chicos. Subamos y coloquemos la cámara para que pueda observar lo que sucede en mi baño. He colocado todas las cámaras y ahora puedo ducharme tranquilamente. Espero que todo vaya bien y, si no, podré observar a Jax a través de las cámaras. Chicos, espero que he instalado estas cámaras bien y Jax no se dará cuenta de ellos. Si se da cuenta de ellos, nuestro plan fallará y será malo. Eh, chicos, en serio. Solo miré a Pumni una vez. Eso no es un crimen. Ahora te mostraremos lo que es un crimen. Chicos, tal vez no hace falta. No hice nada malo. Solo espié a Pumni en la ducha. Solo piénsalo. Fue divertido. Estoy seguro de que ella misma se reirá de esto después. No, Jax. No es divertido ni gracioso. A nadie le gustan tus bromas. No sé qué tiene de divertido que espiaras a Pumni. Bueno, chicos, vosotros sois muy aburridos. Entonces, chicos, ¿qué creéis que debo hacer? ¿Quizás disculparme con ella? ¿Estás bromeando? ¡Por supuesto que debes disculparte con ella! Bueno, chicos, entonces iré a disculparme con Pumni. Iré a comprar algo en la piscina y luego vuelvo y os cuento si me perdonó o no. Vale, te esperaremos aquí mientras nos bañamos y descansamos. Sí, Jax, ve a disculparte con Pumni. Nosotros te esperaremos aquí. Bueno, chicos, entonces iré a disculparme con Pumni. ¡Ja, ja, chicos! ¿Pero realmente pensasteis que Jax se disculparía por sus bromas con Pumni? No creo que la broma fuera ofensiva, así que no me disculparé por ella. Mejor me iré al sótano ahora y tomaré el vagón por este camino de hierro directamente a la casa de Pumni. La espiaré de nuevo y ella ni se enterará porque actuaré muy silenciosamente. Ahora subiré por esta escalera y estaré en la casa de Pumni. Espero que esté tomando un baño y así podré espiarla muy bien. Bueno, chicos, subamos a mi habitación llena de zanahorias. Mira, Pumni está bañándose ahora. Llegué justo a tiempo. Ahora voy a subir y vamos a ver lo que está haciendo. Espero que ella no me nota y todo va a estar bien. Pero, chicos, mirad, parece que ya está en mi casa. Está parado en su habitación justo debajo de mí. Ni siquiera sospecha que sé que está aquí. La cámara me ayuda a verlo. Bien, ahora subirá aquí, chicos. Ja, ja, ahora la espiaré. Voy a subir a su baño y ver Pumni. Espero que no sospeche nada. Jax, ¿estás burlándote de mí otra vez? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estás espiando? ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Te atraparé! ¡No intentes huir de mí! No quería, Pumni. ¿Cómo supiste esto? ¿Cómo supiste que estaba en tu casa o no me habías visto antes? Cuando te atrape, te contaré por qué supe que estabas en mi casa. ¡Detente! Te advierto por última vez. ¡Después será peor! Chicos, ayúdenme. Pumni me está persiguiendo otra vez. ¿Qué pasa otra vez? ¿Por qué corren el uno tras el otro? Jax, dijiste que ibas a disculparte con Pumni. ¡Él nos engañó! No fue a disculparse conmigo. Volvió a espiar y lo vi en las cámaras. No me atraparán. Simplemente huiré a la playa, me subiré a un bote y escaparé. Ustedes no tienen botes para atraparme. Chicos, no lo creerán. Vino a mi casa a espiarme por segunda vez. ¡Lo vi en la cámara! Nos dijo que iba a disculparse contigo, que no volvería a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con él? Quizás podamos darle su merecido. No podemos dejarlo así sin más. Tenemos que darle su merecido, es verdad, Kane. Pero, ¿qué podemos hacer para darle su merecido? Necesitamos averiguar cómo llegaba a tu casa. ¿Hay alguna forma de cómo llegaba a tu casa? De hecho, sí. Hay un pasaje debajo de mi casa por el cual él podía llegar a mi casa. Entonces, muéstranos y veremos qué podemos hacer. Creo que tengo una idea de cómo podemos enseñar Jax. ¡Sígueme! Aquí hay un descenso por el agua a través del cual Jax bajaba al sótano que conduce directamente a mi casa. Sí, chicos, esto es realmente extraño. ¿De dónde salió este sótano y quién lo excavó? No sé quién, pero no tenemos otra opción que saltar ahí. Chicos, entonces saltemos. Saltemos. Pumni, ¿tú primero? Nosotros detrás de ti. ¡Vamos, chicos! ¡Salten! Los espero aquí. ¡Oh, mirad, chicos! El túnel lleva a algún lugar más allá y creo que ahora llegaremos a algún sitio. ¡Oh, sí! Mirad. En este túnel hay dos bifurcaciones a la izquierda y a la derecha. ¿A dónde llevará el túnel a la derecha? Vamos a averiguarlo ahora, chicos. ¡Veamos a dónde lleva este túnel! ¡Chicos! Mirad, este túnel conduce directamente a la casa de Jax. Mirad, ahora está durmiendo. Tenemos que pensar en algo. Mira lo dulce que está durmiendo. Creo que no está escuchando nada en este momento y podemos volver a él para ver Pumni. ¿No me digas que se te ocurrió un plan para enseñarle una lección? ¡Dinos pronto! Bueno, ¿qué podemos pensar? Miren, ¿realmente está durmiendo y no escucha nada? Chicos, tengo una idea sobre cómo podemos gastarle una broma. ¿Qué idea tienes, Pumni? Tengo conmigo un cañón de juguete que ahora pondré así y despertaremos a Jax. Pensará que pusisteis un cañón real en su casa. Se asustará mucho cuando despierte. ¡Kane, despiértalo! ¿Y esto no lo asustará demasiado? Creo que incluso para Jax este castigo se ve muy mal. ¿Podemos pensar en algo más antes de que sea demasiado tarde? Tiene miedo a las armas. ¡Oh, Dios mío, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un cañón aquí? ¿Por qué están en mi casa? Por favor, perdónenme, chicos. No exploten mi casa. ¿Por qué construiste un pasaje secreto directamente a tu casa? ¿Y por qué me espiabas mientras me bañaba? Fue realmente divertido. Me gustó mucho, entienden. No hice nada malo. Perdónenme, chicos. De verdad, no lo haré más. Si no te conociéramos, Jax, te habríamos creído. Pero no es así. Siempre estás bromeando. No creo que vayas a parar. Lo siento, chicos. Definitivamente no voy a actuar así nunca más. No, chicos. Todo estará bien. Adiós, chicos. Estoy huyendo de ustedes. Miren, se escapó, chicos. Rápido, tras él. ¿A dónde corre? No escaparás de nosotros tan fácilmente, Jax. ¡Te atraparemos seguro! Chicos, ¿dónde están? Corran para cortarle el paso para que no se escape. No me alejaría de ustedes, pero quieren atraparme y, como siempre, castigarme por mis bromas. Sí, nos espiaste. Por eso ahora queremos darte una lección para que no lo hagas más. ¡Ja, ja! Bueno, saben que seguiré bromeando porque es divertido. Deberían tomárselo con más calma. No se puede espiar a nadie en el baño. Te dijimos que a nadie le gusta. Ni a mí, ni a Kane, ni a Ragata. Lo que hiciste fue muy malo. Querías disculparte, pero viniste y me espiaste de nuevo. ¡Te he atrapado! ¿A dónde vas a correr ahora? Correré a la playa. Allí seguro que no podrás atraparme. ¡Detente, Jax! No tienes a dónde correr. ¡Chicos, atrápenlo rápido! Ya estamos corriendo. Pumni, ahora vamos a atraparlo y hacer que se disculpe con usted. ¡Hey, Jax! ¡Parada en el lugar! ¡No va a huir de nosotros! ¡Ya estamos cerca! Ya basta, basta. No huiré más de ustedes. No puedo, chicos. Por favor, perdónenme. ¿Perdonarte? ¿Y qué hace tu túnel debajo de mi casa? Bueno, chicos, solo me interesaba observar a Pumni nada más. ¿Y por eso hiciste otra habitación debajo de mi baño? Sí, chicos, lo siento. Lo limpiaré todo y no habrá nada más allí. Por favor, perdónenme. Pumni, al final este amigo tuyo, aunque hace bromas, no te desea ningún mal. Sí, Kane, tienes razón. Creo que debo perdonarlo. Oh, sí, muchas gracias, chicos. Lo importante es que nos hemos reconciliado. ¿Qué tal si nos divertimos y vamos a montar en botes sobre el hielo? Es una actividad muy interesante. ¡Jax, tienes razón! Ha pasado mucho tiempo desde que montamos en nuestros paseos y realmente los extraño. ¡Cómo quiero competir contigo en el hielo, amigos míos! Sí, es una muy buena idea que también me encanta montar barcos en el hielo. ¿Qué estamos perdiendo el tiempo, chicos? Ir a dar un paseo. Oh, sí, chicos, hagámoslo. Es tan genial. Me encanta esta atracción. Entonces, yo me subiré con Jax y Kane con Pumni en el bote y haremos esta prueba de velocidad. Oh, sí, chicos. Esto es tan divertido. Me encanta esta atracción. Pero, ¿quién llegará primero? Parece que nos están adelantando. Necesitamos pensar en otra estrategia. La próxima vez lo venceremos. ¡Hurra! Gané en este desafío. Sí, realmente soy el mejor en este desafío. Espera, ¿qué? Chicos, ¿por qué hay gallinas en nuestro mundo? Pumni, en nuestro increíble circo digital siempre hay nuevas actualizaciones. Y creo que con la última actualización aparecieron gallinas. Esto es realmente genial. Mira cuántas hay. Parece que hay toda una familia de ellas. Sí, chicos, las gallinas son geniales. Tenemos muchos animales de compañía. Mira qué pequeñito es. Sí, es muy genial, chicos. Pero creo que ya es hora de terminar este emocionante episodio. ¡Denle like, chicos! Y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver y recuerden que todo esto es posible gracias a ustedes. Son geniales por ver y apoyarnos. Buena suerte a todos y adiós. Sí, chicos, buena suerte y adiós a todos. ¡Ho, ho! Bienvenidos a la nueva serie Amazing Digital Circus. Hoy les mostraremos este universo en el mundo de Minecraft. ¡Dale like y suscríbete ahora mismo! ¡Dios mío! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Ni siquiera sé dónde estoy. Me puse mi casco de realidad virtual y terminé aquí. Y ahora no puedo salir, chicos. Esto es una locura. No, no, por favor, no me comas. No soy sabrosa y además tengo muchas ganas de ir al baño. ¡Ay! ¡No quiero comerte! Me llamo Kane. Estoy aquí para ayudarte. Entiendo que eres una persona real que ha llegado a nuestro Amazing Digital Circus. Por favor, dime cómo salir de aquí porque estoy empezando a preocuparme. ¿Y por qué tienes dientes tan grandes? ¿Y dónde está tu cabeza? Si esto es alguna broma, por favor, dime que es solo una broma. ¡Oh, esto te está pasando de verdad! ¡No perdamos tiempo y voy a presentarte a mi amigo! ¡Jax, ven aquí! ¡Ha venido otro humano! ¡Un humano ha vuelto a nuestro mundo! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Otra vez un humano ha entrado en nuestro mundo? ¡Qué pequeña payasita eres! Vamos, cuéntanos cómo has llegado aquí y cómo te llamas. Eso es muy interesante. Quizás tienes una historia diferente. ¿Así que no soy la primera aquí? No recuerdo mi nombre, pero seguro que tengo uno. No sé cómo llegué aquí. Solo me puse el casco de realidad virtual y fui transportada aquí. ¿Imaginación que fuiste transportada a otro mundo? Veo cómo miras nuestras atracciones. ¡No seas tímida! ¡Vamos a montarlas juntos y discutir todo! No eres la primera persona que termina aquí y espero que seas la última. Me da pena la gente que siempre termina aquí. Son tan pobres, amables e ingenuos que ni siquiera saben lo que les espera. Pero espero que todo te vaya bien. ¡Algo les pasó a las otras personas! ¡Jax, no digas nada! Te llamaré Pomni. Ya que no recuerdas tu nombre, este te quedará bien. No pienses en lo que dijo, solo que a veces ocurren situaciones desagradables aquí, pero creo que todo estará bien. Es difícil para mí creerlo porque estoy bastante asustada ahora, pero eso no me detendrá de probar una atracción tan interesante. ¡Wow! ¡Ahora tienes la oportunidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta es nuestra atracción! ¡Puedes pasar aquí todo el tiempo que quieras! ¡Montar y comer lo que desees! Desafortunadamente, no entiendo nada. Me parece que esto es un sueño, que simplemente me dormí y puedo despertar en cualquier momento. Mientras no despierte, pasemos un buen rato para que nunca olvide este sueño. ¡Es maravilloso! Creo que deberíamos decirle que esto no es un sueño. Te contaré todo tal cual es. Has llegado a un mundo virtual. Bienvenida a Amazing Digital Circus. También llevas una cámara que no puedes ver, pero está ahí. Con esta cámara estás grabando un video para YouTube que los espectadores están viendo. ¿Es esto alguna broma? ¿Quieres decir que soy una cámara ambulante sobre dos piernas? Si decidiste hacer una broma a mi costa, definitivamente no es la mejor. ¿Así que realmente todavía piensas que estás soñando? Pronto todas tus dudas al respecto desaparecerán. Tenemos una placa de presión especial sobre la que debes pisar. ¿A dónde? No te lo diré todo de una vez. Lo verás por ti misma. Así que relájate y pisa esa placa. ¡Vamos! ¡Vamos a mostrarte todas las maravillas de nuestro mundo digital! ¡Sé que quieres hacerlo ahora mismo! ¡Pisa esa placa! ¡Vaya! ¡Espera! ¿Qué fue eso? Acabo de tener algunas fallas en mi pantalla y luego terminé aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Realmente está pasando todo esto de verdad? Todo es verdad y es un mundo sorprendente. ¡Ah, ya entiendo! Todo esto es simplemente un sueño y todo me lo estoy imaginando. Sí, chicos. Ustedes no son reales y lo supe de inmediato. ¡Uf! Solo necesito despertarme. Realmente no quiero desanimarte, pero me parece que no entiende lo que está sucediendo. ¡Vamos, Kane! ¡Explícaselo! Entiende que esto no es un sueño, es un mundo real. Para salir de aquí tendrás que enfrentarte a muchas situaciones desagradables. Y, por favor, solo sigue unas pocas reglas. Nunca entres en este escenario, ¡no! ¡Espera! Las chicas nunca te escuchan. Bueno, déjala entrar. Tal vez aprenda algo en ese escenario. ¡Esperen, chicos! Creo que están ocultando algo. Cuando estás demasiado lejos y no puedo verlo claramente, ¿puedes dejar de saltar frente a mí para que pueda ver tranquilamente lo que hay allí? ¡Créeme! ¡No deberías ver eso y no vayas allí! ¡Por tu propia seguridad! ¡No vayas! Entonces, espera. ¿Y quién es ese? Ahí, justo en el escenario, hay una persona extraña, pero está completamente en la sombra. O más bien, no veo su rostro. ¿Recuerdas que te conté que hay muchos peligros aquí? Así que la mayoría de estos peligros se pueden evitar simplemente ignorándolos. ¡Mejor ve a hacer algo! ¡Ahora te daremos una tarea! Ahora vas a recoger manzanas, pero te pido que nunca vayas a ese escenario. Eso es lo último que debes hacer. Espera, ¿perdieron a sus amigos que entraron allí? Pero parece un circo y es el lugar principal donde pueden comunicarse entre ustedes. O más bien, ¿ustedes allí hacen diferentes conciertos y presentaciones? Hay cosas sobre las que aún es temprano para que sepas. ¡Vamos! ¡Sal de ese parkour porque es bastante peligroso aquí! ¿Por qué fuiste allí en primer lugar? ¡Podrías haberte caído! Pero veo que estás empezando a preocuparte por nuestra recién llegada. Él es simplemente un romántico, así que no le hagas caso. Siempre está intentando acercarse. ¡Oh, créeme! A nadie le gusta un chico con orejas gigantes y dientes grandes. Intentaste actuar como el inteligente y no te salió bien. Tal vez querías hablar sobre por qué tienes los dientes tan blancos. Me gustaría saber tu secreto porque tengo los dientes amarillos y eso repele a la gente. Pero tú eres como un... ¡Vaya, chicos! Miren, hay un extraño baloncito allí. A pesar de sus enormes dientes, parece bastante amigable. Pequeño, ¿qué haces aquí y por qué me llamas? ¿Realmente quieres ser mi amigo? ¿Por qué no te acercas a nosotros? No son estos tus amigos. Es extraño. No habla conmigo y parece que quiere mostrarme algo. Bueno, chicos, mientras ellos no miran, quiero ir a averiguar qué está pasando allí. Este extraño baloncito parece querer decirme algo, pero no entiendo qué. Me está llevando a algún lugar. Espero que no sea una trampa. ¡Es extraño! Pero no hay nada aquí. No entiendo qué quiere mostrarme. Quizás quiere que mire dentro de este enorme cubo. Necesito al menos alguna pista para entender qué hacer. ¡No hay pista! ¡Nunca vuelvas a huir! Después de todo, somos tus nuevos amigos y nos preocupamos por ti. Simplemente nos distraímos un poco y empezamos a discutir entre nosotros lo que a menudo nos sucede. Oh, no deberías haber visto eso. No te lo tomes en serio. Es solo un extraño letrero que olvidamos quitar hace tiempo. No quiero pasar ninguna de sus pruebas. Ya estoy cansado hoy. Mejor vamos a ocuparnos de nuestros asuntos. Nuestros asuntos consisten en que debo encontrar alguna manera de salir de aquí, pero no sé cómo. Es muy extraño, chicos. Me expulsaron de allí. Tengo la sensación de que me están escondiendo algo y definitivamente debemos echar un vistazo a lo que es. Bueno, no sé, chicos. ¿En qué nos ocuparemos? La idea es muy divertida. Hace tiempo que no juego al escondite. Espero no haberme olvidado cómo hacerlo. Además, aquí hay muchos lugares donde esconderse. Así que será una buena idea. Vamos. Tú serás la primera en esconderte, Pomni. Te buscaremos y trata de esconderte lo mejor posible para ganar. Si no, si te encontramos... ¡Pomni! ¿Dónde te has metido? Veo que decidiste jugar al escondite con nosotros. ¡Genial! ¡Me encantan los escondites porque soy el mejor jugador! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me asustaste mucho! Bueno, para mi sorpresa, esta vez eres la primera que me ha ganado en el escondite, pero usualmente, cuando la gente huía de mí, nunca podían esconderse. ¿Espera qué? Él quiere decir que en el escondite, cuando corrían, no podían esconderse. No le prestes atención. A veces no sabe lo que dice. Mejor vamos a subir hasta la cima. Así podrás ver todo este lugar. No entiendo por qué somos tan pequeños y todo aquí es tan grande. Tengo la sensación de que me he vuelto muy pequeña en un mundo normal. No podré subir tan fácilmente. No te preocupes, te gustará aquí. A todos les gusta cuando llegan por primera vez. De todos modos, solo recuerdo algunas reglas. Pero, ¿por qué no puedo entrar allí y quién es esa persona extraña? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué nos estaba vigilando y por qué no salió a vernos? Creo que ustedes tienen muchos amigos aquí. No estamos jugando exactamente en orden. Más bien, nos escondemos y él trata de encontrarnos. Entonces, ¿por qué él simplemente no los atrapa, ya que ustedes corren por aquí? Verás, él juega al escondite de una manera muy inusual. Ya hemos perdido a muchos amigos que él pudo atrapar. No puede salir así como así porque aquí hay luz. Sí, por eso mientras haya luz estamos completamente seguros. Pero si la luz se va, te pido que hagas lo que sea pero no caigas en sus manos. Ya hubo gente que no pudo escapar de él. ¿Quiere decir que ya trató de atrapar a alguien? ¿Y qué pasó con esas personas que él entendió? ¿Les dio algún premio después? ¿O ahora andan juntos por el escenario? Desafortunadamente, esas personas ya no están. Y por favor, esto no es una broma. Nunca vayas allí. Es muy peligroso. Hay muchos peligros aquí, pero probablemente este es el más horrible de todos. Entonces, ¿puede ser por él que no puedo salir de este mundo ahora? Si es así, iré y le haré un escándalo ahora mismo. Créeme, puedo gritar tan fuerte que ningún monstruo puede resistir. No podrá vencerme. Créeme, si te atrapa. Estarás gritando durante mucho tiempo. Bueno, no hablemos de lo malo. Al menos ahora estamos completamente seguros y acabas de llegar con nosotros. Envíenme a la parte más baja. Dado que soy una cámara sobre dos piernas y los espectadores nos están mirando, debemos despedirnos de ellos. Y quizás, en el próximo video, les contaré quién es él y qué hace con otras personas. Es realmente muy espeluznante. Bueno, cree en mí, Pomni, estarás aquí por mucho tiempo. Bienvenidos a la Amazing Digital Circus. Hoy vais a descubrir qué ha tramado Kaufmo. Dale like y suscríbete al canal, queridos amigos. ¡Hola, Pomni! Tú también decidiste bañarte hoy en este lago. Sí, ¿cómo ves? Decidí mojar un poco mis pies. Por cierto, Pomni, hoy te ves muy genial. Gracias, chicos. ¡Qué amables! Pero hoy nos esperaban problemas. El malvado payaso Kaufmo ideó un plan astuto. Quería deshacerse de nuestra querida Pomni. Y para lograrlo decidió adoptar su apariencia. ¡La transformación está completa! Ahora quiero quitarle la vida a Pomni. Por eso adopté su apariencia. ¡Ja, ja, ja, chicos! ¡Basta de salpicarme con agua! ¡Está bien, como tú digas! Estoy tan contenta de que hoy nos hayamos reunido todos para bañarnos en el lago. Y ustedes, chicos, no olviden darle like y suscribirse al canal. Vamos a conseguir muchos suscriptores y muchos likes en este video para que salgan nuevos videos más a menudo. Mientras tanto, nosotros seguiremos nadando y divirtiéndonos aquí. Sí, me gusta mucho esto, Kane. Chicos, ¿no creen que ya hemos estado nadando demasiado tiempo? Propongo que cada uno vuelva a su casa y se ocupe de sus cosas. ¡Gran idea! Tengo muchas cosas pendientes por hacer. Estoy de acuerdo. Yo también tengo cosas importantes que hacer, como comerme un par de cajas de zanahorias. Vete ya a comer tus zanahorias antes de que no sepamos dónde ponerlas más. ¡Crecen por todas partes como maleza! Las zanahorias no son maleza. Bueno, yo ya me voy. Está bien. No llamaré maleza a las zanahorias. Solo asegúrate de no hartarte de ellas o luego no podré sacarte de tu madriguera. Yo iré a disfrutar de los juegos mecánicos. ¡Nos vemos, Pumni! Chicos, ahora mismo me dirigiré al circo porque quiero mostrarles una increíble atracción que construí. Nunca han visto algo así porque es la atracción más peligrosa y divertida de este circo digital. Chicos, miren qué grande y hermoso es este circo. Ahora les mostraré lo que hay dentro. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo soy tú. Me parezco mucho a ti. Mira, nos vemos iguales. Chicos, miren, realmente nos parecemos. Aquí estamos una al lado de la otra, tan similares como dos engranajes. Escriban en los comentarios quién de nosotras es más bonita. Creo que mis ojos son más dulces. ¿Qué dices? Claro que soy más bonita. Tú no eres bonita. Todos me elegirán a mí. ¿Cómo que no? Tú eres la fea. Yo soy la más bonita del mundo porque soy pony. Retira lo que dijiste. Siempre he sido la más bonita y así seguiré siendo. Y nadie puede discutirlo. Eres horrible. Tienes unos cascabeles en tu gorro que son una herrumbre total. Ya está. Tu fin ha llegado. Ahora haré tu vida muy amarga y llorarás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Solo hablar? ¿Ya te asustaste de mí? ¿No puedes hacer nada más? Estoy muy sorprendida, chicos. Miren cómo se parece a mí. Realmente como si fuera mi copia. Toma este regalito, mi belleza. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento tan mal? Chicos, ¿qué me pasa? ¿Por qué de repente me siento tan mal? Oh, chicos. Necesito entrar al circo para sentarme porque me siento muy mareada. ¿Qué has hecho? Hice lo que quería. Uf, finalmente me senté en esta silla pero no me siento mejor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me atas? No me ates. Yo no te he hecho nada. No, por favor. No te lleves mi pastel ni mi pez favorito que está en mi mesa en casa. Ya te até tan fuerte que ni con la ayuda de tus amigos podrás escapar. Por favor, suéltame. Soy la inocente y adorable Pumny. Quédate quieta aquí y no te muevas. Yo iré a hacer cosas muy importantes y el resultado no te gustará. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Bien, chicos. La Atey ahora no podrá salir de ahí y estorbarme. Ahora iré a donde están sus amigos y llevaré a cabo mi plan sin que sospechen que yo soy Kaufmo, el malvado payaso. Hoy trolearé a todos los amigos de Pumny. Sí, será un troleo muy divertido y ni siquiera se lo esperan. Así que prepárense, chicos. Hoy será el día más divertido de sus vidas y la de ellos porque nunca volverán a ver algo así. ¿Dónde está su amigo rojo? ¿Cómo se llama? Claro, Kane. Chicos, miren. Creo que lo veo allá en la cima de aquel edificio. ¡Qué interesante lo que está haciendo! Bueno, chicos. Ahora necesito ir a la casa del conejo Jax. Espero estar yendo en la dirección correcta y que realmente esté en casa porque realmente quiero hacerle una broma. Hola, Jax. ¿Qué haces con ese gran telescopio? ¡Hola, Pumny! Sí, estaba ajustando el telescopio y justo quería mirar hacia el circo para espiar qué estabas haciendo allí. ¿Por qué hiciste eso? Espiar está muy mal. Espero que no hayas visto nada. ¿Y si me estuviera cambiando de ropa y me hubieras espiado? ¡No te preocupes! ¡Todavía no lo había ajustado! ¡Aléjate de ese telescopio! Si lo sigues usando, lo tomaré y lo romperé. Está bien, está bien, Pumny, tranquila. No lo volveré a hacer. De hecho, vine a contarte algo. Dime, estoy muy interesado. Bueno, Kane dijo que no le gustas, que tienes los dientes muy amarillos. Además, tus orejas son largas y eres tan delgado como una vaina de guisantes. ¿Qué se ha creído ese Kane? ¿Cómo se atreve a hablar así de mí? Pues él tampoco es guapo. Tiene dientes como los de un cocodrilo y ojos como los de un pez. Sí, dijo tantas cosas desagradables sobre ti que mis orejas se enrollaron como un rollo y también dijo que me dará un regalo para mi cumpleaños, pero a ti no. Oh my gosh, no sabía que era tan travieso. En su cumpleaños le daré una zanahoria podrida. Estoy tan enojado que hasta rompí una ventana. Eso está bien. Tengo una idea. ¡Necesitamos castigarlo! Sí, sí. Por esas palabras, definitivamente necesitas ser castigado. Pagará por llamarme feo y decir que tengo los dientes amarillos. Por cierto, tus dientes son realmente amarillos. Pomni, de ti no me ofende escuchar eso, pero Kane no puede salirse con la suya. Tengo una idea. ¿Tienes una pera de boxeo? ¿Y qué planeas hacer? Ahora voy a entrenar con esta pera de boxeo. Mi objetivo es aprender a luchar profesionalmente para ganar en una pelea contra Kane. Oye, esa es una gran idea. Ni siquiera pensé que pudieras idear estrategias tan inteligentes. Pensé que solo sabías comer zanahorias. La zanahoria me da mucha fuerza, así que ahora voy a entrenar y tú, Pomni, ve a dar un paseo. Está bien. Mientras tanto, iré a ver a Kane y le diré que también se prepare para el duelo contigo. Dile que perderá con el primer golpe. ¡Excelente, chicos! ¡Mi malvado plan funcionó! Ahora el conejo está muy enojado con Kane y piensa que es muy malo y no le gusta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gigi, mi broma fue un éxito! Ahora me dirijo a donde debería estar Kane y le diré información falsa de que el conejo también lo odia. Espero, chicos, que mi plan definitivamente funcione y pueda separar a todos en este circo digital. ¡Hey, Kane! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ay, me caí y me dolió! ¡Hola, Pomni! ¿Para qué viniste? ¿No ibas a pasar el rato en el circo? Sí, ya volví. Tengo algo que contarte. Bueno, ¿y qué? Habla rápido. En realidad, tengo malas noticias para ti. Subamos arriba y te contaré. ¿Qué clase de mala noticia? No me gustan las malas noticias. Cuéntame, rápido. La última mala noticia fue cuando me pusieron mal un diente. Desafortunadamente, tengo una noticia aún peor para ti. ¡Vamos, no te demores! ¡Habla! ¿Ves aquella casa de conejo en la distancia? Sí, la veo. Justo ese Jack se está saltando cerca de ella. ¡Pues bien! ¿Sabes qué dijo? Dijo que eres feo y aterrador y que te ganará en una pelea. ¡Ese conejo cruzó todos los límites! ¿Cómo puede decir algo así si soy el más amable de todos los Kates? ¡De acuerdo! Se ha vuelto muy extraño últimamente. Me dijo que quiere pelear contigo. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¡Quiere pelear contigo! Así que no debes retroceder. Debes ir hacia adelante. Tienes que pelear contra él también y ganarle. ¿Entonces qué debo hacer? Mira, tengo una idea. Necesitas desarrollar músculos. Tengo un método. Simplemente debes correr constantemente por las escaleras. Así tus músculos se fortalecerán y serás fuerte como un verdadero ninja. Sí, sí, sí. ¡Qué buena idea! Siempre quise ser musculoso y fuerte. Especialmente ahora que tengo un enemigo. Entrena a correr rápido para huir del conejo. ¿Qué? ¿No crees que pueda ganar, Pumni? ¿Qué va? Es solo una broma. Por supuesto que ganarás. En resumen, ¿te gustará este entrenamiento? Entrénate sin parar y seguro que te pondrás más fuerte. Yo me voy. Adiós, Pumni. Gracias por la ayuda. Nos vemos. Hola, chicos. Lo logré todo. Logré engañar a ese Cain Rojo. Ahora él piensa que el conejo quiere pelear con él. Literalmente. Hace 10 minutos eran los mejores amigos y ahora se han convertido en enemigos. Mi plan funcionó. ¡Ja, ja, ja! Chicos, escriban en los comentarios lo genial que soy y pongan un like a este video si finalmente quieren ver el enfrentamiento entre Jax y Cain. ¡Y Jax! Voy hacia ti con malas noticias que te sorprenderán mucho. Pumni. Finalmente has vuelto. ¿Y qué noticias traes? ¿Qué te dijo Cain? En resumen, dijo que te vencerá en el enfrentamiento muy fácilmente. Míralo allí corriendo y entrenando por la escalera. Pronto crecerán tantos sus músculos que no podrás enfrentarte a él. Creo que no se está entrenando para pelear conmigo, sino para huir rápidamente como un verdadero cobarde. No sé. Tal vez peleará usando solo sus piernas. ¡Mira qué fuertes y musculosas las tiene! Puede ser. Mi oponente es realmente fuerte, así que debería prepararme mejor. No te preocupes, mostraré quién es el jefe y el más fuerte aquí. No tengo miedo en toda mi vida. Bueno, sí. Deberías entrenar más para asegurarte de ganar. Ve a golpear tu saco de boxeo. Y yo iré a preparar el lugar para tu pelea con Cain. ¡Excelente! No saben que he planeado todo. Mi plan va según lo planeado y hasta ahora todo va bien. Les haré una verdadera pelea y se pelearán por mi culpa. ¡Nunca más se reconciliarán! ¡Ja, ja, chicos! ¡Miren! Organicé un enfrentamiento entre estos chicos confiados. ¡Miren qué gran ring construí! Ni siquiera sospechan que soy el único culpable y ninguno de ellos se ha insultado. Mientras la verdadera Pomni está atada organizó peleas entre sus amigos. Interesante ver cómo terminará esto y quién ganará. ¡Bien, chicos! ¡Espero que estén listos para esta tan esperada pelea! ¡Jax y Kevin ya están listos para pelear! ¡Ya se han calentado y la pelea comenzará en cualquier momento! Pomni, ¿cuándo va a empezar esta pelea? Mis puños ya están picando. Quiero aplicar algunos de mis movimientos no en el saco de boxeo sino en el cuerpo de Cain. ¿Cain? ¿Estás listo para pelear? ¡Sí! ¡Estoy listo! Mis piernas están calientes después de horas de entrenamiento y mi oponente volará del ring después del primer golpe. ¿Qué dijiste, Cain? Yo soy más fuerte que tú. Me comí 10 kilogramos de zanahorias antes de nuestra pelea. Es tu fin. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Chicos! ¡Miren! No simplemente se lanzaron instantáneamente el uno al otro. Miren cómo pelean rápidamente en el ring. Se golpean cada segundo y no se dan tregua. ¡Te venceré! ¡Pide clemencia! ¡No! ¡Ganaré esta pelea! ¡Tu derrota está cerca! Es interesante quién ganará entre ellos porque en realidad ni siquiera yo lo sé. Chicos, escriban en los comentarios qué les parece esta pelea porque creo que es increíblemente épica. Eres tan débil, Jax. Tienes brazos tan delgados. Y tú tienes dientes tan grandes pero ni siquiera puedes usarlos. De lo contrario te tragarás tus propios ojos. ¡Chicos! ¡Qué bien que ni siquiera sospechan que no soy la verdadera Pumny sino el payaso Kaufmo que los separó a propósito. Chicos, dale. Espera un momento, Cain. Algo no cuadra aquí. Pumny nunca fue tan malvada. Sí, yo también lo noté. Por lo general ella nos separaba en cualquier pelea y nos prohibía pelear. Y ahora está feliz y hasta nos construyó un ring para el enfrentamiento. ¿Por qué estamos peleando contigo en primer lugar? Bueno, dijiste que soy feo y que ganarías en el enfrentamiento. Lo vi en tu desafío. ¿Cómo? En realidad fuiste tú quien dijo que soy feo y que tengo dientes amarillos y quieres retarme a pelear. Bueno, en realidad eso me lo dijo Pumny. Y a mí también me lo dijo Pumny así que algo no cuadra aquí. Parece que algo interesante está a punto de empezar. Pumny, ven aquí. ¿No quieres contarnos algo? Chicos, ni siquiera sé qué contarles. Déjenme contarles un chiste gracioso. Ahora nosotros te contaremos un chiste gracioso sobre la payasa que arrojaron al lago. ¡Miren! Detrás de ustedes hay una zanahoria gigante. Ah, ¿en serio? ¿Dónde? No veo nada. ¡Rápido! ¡Debemos alejarnos de ellos! Lo más importante es que no nos alcancen. Tenemos que correr lo más rápido posible hacia mi escondite. Detente, Pumny. Debes contarnos todo. ¡Chicos! ¡Parece que me descubrieron! Necesito salir de aquí antes de que la verdadera Pumny se libere y me bloquee el camino. Necesito subirme rápidamente a mi vagoneta. Así, abro el cofre, tomo la vagoneta y me voy. ¡Detente, Pumny! ¡Por favor, detente! Chicos, parece que logré escapar de ellos y salir impune. ¡Como siempre! Lo importante es que no me alcancen en otra vagoneta porque había muchos en el cofre. ¡Ja, ja! Miren, parecen haber caído de la vagoneta porque está yendo vacía. ¡Esto es muy extraño! Así que, chicos, felicítenme en los comentarios porque mi plan funcionó y pude irme casi sin ser vista. ¡Oh, cómo me duele la cabeza! ¡Hola, Pumny! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Sí, ¿Cómo te moviste tan rápido? ¡Chicos, tengan cuidado! Aquí anda una Pumny falsa que puede hacer travesuras. Imaginen, me ató y me dio alguna poción. Sí, parece que realmente no era la verdadera Pumny. ¡Nos engañó! ¡Vamos a atraparla ahora mismo! ¡Vamos! ¡Esa es una excelente idea! ¡Definitivamente la alcanzaremos! ¡Seguro que lo haremos, chicos! ¡Tomen una vagoneta y vámonos! ¡Uy, qué rápido estamos yendo! ¡Después de la poción que me dio la falsa Pumny, ¡me da vueltas la cabeza! No te preocupes, Pumny. Pronto llegaremos y definitivamente encontraremos a tu agresora y la castigaremos. Oye, Pumny, ¿por qué estás yendo junto a Cain? Quiero ir junto a ti también. Bien, ahora disminuiré un poco para que puedas alcanzarme. ¡Cuántos esqueletos hay en este túnel espeluznante! ¡Sí, es aterrador aquí! Imagina lo espantoso que sería si no hubiéramos descubierto que Pumny no era real. ¡Sí, es horrible! Habríamos peleado y nos habríamos odiado durante muchos años. Realmente no entiendo de dónde salió. ¿Y por qué se parece tanto a mí? ¡Me parece que está embrujada! O simplemente tiene un disfraz muy bueno. Creo que realmente está embrujada porque sus voces son iguales. ¡Chicos, miren! ¡Ya casi llegamos! ¡Espero que la verdadera Pumny esté en esa casa! ¡Sí, finalmente llegamos! ¡Pero perdimos a nuestro amigo Jax! ¿Dónde lo perdimos? ¡No lo veo en ningún lado! Debería haber venido con nosotros en la vagoneta. Espero que la falsa Pumny no lo haya encerrado en una jaula. Mira, allí está corriendo en la distancia. Probablemente simplemente se cayó de la vagoneta. ¡Sí, lo veo! ¡Está saltando entre los árboles! ¡Nunca vi a un conejo saltar entre los árboles! Quizás está mutando y pronto se convertirá en una ardilla. ¡Me encantaría ver eso! ¿Y ustedes, chicos, querrían que el conejo se convirtiera en ardilla? ¡Escriban en los comentarios! Chicos, llegué. Perdón por llegar tarde. ¡Por llegar tarde y asustarnos! ¡Aquí van un par de cachetadas! ¡Ay, eso duele! ¿Y qué? Pumny no está aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora si no está aquí? Nunca la encontraremos porque el territorio del circo digital es muy grande. No tengo ninguna idea. Quizás deberíamos intentar atraerla con zanahorias. Solo tú amas las zanahorias aquí. En resumen, chicos, prometan que en el próximo episodio la atraparán y la castigarán o mejor aún, me la traerán para que... ¡Hable con ella cara a cara porque le guardo un gran rencor! ¡Y ahora vayamos a mi circo! Sí, sí, vamos. Chicos, miren, ¿ustedes también ven esto? Es un gigante. Increíble. Es realmente gigante. ¡No me gusta nada! ¡Vamos! ¡Vamos hacia mi casa! Busquemos refugio porque este monstruo podría aplastarnos si se dirige hacia nosotros. ¿Seguro que lo vieron? Porque me parece que es alguna ilusión. Sí, también lo vimos. Es muy espeluznante. Probablemente el payaso haya hecho esto. ¡Sí, también lo creo! Pero detengámonos. En el próximo episodio atraparemos a ese payaso. Sí, chicos. En el próximo episodio atraparemos a la falsa Pumny y la castigaremos. Así que denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten cómo les pareció este episodio. Bueno, con ustedes estuvo su querida Pumny. ¡Hasta luego! Bienvenidos al asombroso Circo Digital. El episodio de hoy será increíblemente interesante. Han ocurrido nuevas actualizaciones en nuestro mundo y han aparecido nuevos problemas. ¡Sí, chicos! Kaufmo ha ideado un nuevo y espantoso plan para destruir el... Por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Este espectáculo es posible gracias a ustedes. ¡Dios mío! ¡Qué día tan maravilloso! He escuchado que hay una nueva actualización. Nos han añadido una piscina al mundo y no solo una piscina, sino también muchas otras actualizaciones. Estoy de acuerdo. Es una noticia maravillosa. Espero que no haya nuevos villanos aquí. Bueno, vamos a empezar ahora mismo y probar esta piscina. Por cierto, chicos, escriban en los comentarios si saben nadar. Yo recién aprendí. ¿Qué? ¿Realmente no sabías nadar? Pero en los episodios anteriores nadabas perfectamente. Superabas todas las dificultades como una verdadera maestra. Chicos, es verdad que no sabía nadar, pero aprendí en el asombroso circo digital. Miren esta hermosa creación. Sí, chicos, nos han añadido nuevos y adorables animales. ¡Guau! ¡Eso es genial! Siempre quise tener un perrito. Espero que podamos encontrar un perrito, porque no quiero tener una llama. ¡Escupen y son demasiado grandes! ¡Eso creo yo! Ni se te ocurra conseguir un perrito. Sé que les gusta cazar conejos y no quiero eso. No necesito más problemas, así que vamos a quedarnos con la llama. ¡Oh, chicos! Decidamos más tarde qué haremos. Por ahora, tenemos una piscina increíble que debemos probar. Estoy segura de que será mucho más interesante que el lago. No creo que la piscina sea realmente más interesante que el lago. Creo que muchos preferirán nadar en el lago al aire libre y no en una piscina. Pero en la piscina el agua es mucho más segura y limpia. ¡Exactamente! ¡De eso te hablo! La claridad del agua es esencial. No quiero nadar en agua sucia. Especialmente ahora que también hay peces en el lago, los agregaron en la actualización. Ten cuidado, no quiero que te lastimes. Pero a mí también me gusta más la piscina porque tiene un trampolín. ¡Dios mío! Esto es realmente maravilloso. Siempre soñé con una actualización así. Es algo nuevo y me gusta que lo hayan añadido. Ahora podemos divertirnos y pasar el tiempo aquí. Espero que no haya nuevos villanos hoy. Tengo el presentimiento de que pronto sucederá algo malo. Por alguna razón, siempre que nuestra serie comienza bien, termina mal. Todo estará bien. No te preocupes. Aquí añadieron un acuario genial, pero desafortunadamente todavía no hay peces. Probablemente en las próximas actualizaciones aparecerán peces. Oh, chicos, creo que lo usarán para espiarlos. No me gusta cuando hay lugares donde pueden espiarte. Espero que tengas razón. ¿Espiarlos? Sí, no voy a espiarlos porque tengo mis propios asuntos. No me interesa espiar a Kane y Pomni. Prefiero comer zanahorias. ¿A dónde vas, Kane? Chicos, iré por bebidas frías. No se preocupen, volveré pronto. Seré rápido. Pero, chicos, necesitamos bebidas frías porque hace demasiado calor afuera. Tomaré sus bebidas favoritas. No se preocupen. Tráeme una bebida de zanahoria. Debe estar en algún lugar de mi nevera. Solo recuerda, amo la bebida de zanahoria. Es lo mejor. Claro que te encanta porque eres un conejo y ustedes aman las zanahorias. Bien, ahora solo tenemos que esperar a Kane y esperar que nada malo suceda. Jax. Oh, no. ¿Cómo podría pensar algo malo de una belleza como tú? Pero, en serio, quería invitarte a una cita desde hace tiempo, pero hoy simplemente no pude. Oh, no. No, sé que estás tramando algo. Cada vez que acepto tus citas, haces algo malo. ¿Y por qué no me invitaste a una cita antes? ¿Qué te lo impedía? Siempre estaba Kane cerca. Me daba vergüenza invitarte a una cita delante de alguien. Podría haber parecido raro o podrías haberme rechazado. No sé si te gusto o te gusta otro. Bueno, ¿sabes? Eres un chico bastante bueno y no me negaría a salir contigo en una cita solo con la condición de que no vuelvas a quitarme los pantalones ni a burlarte de mí. No me gusta que se burlen constantemente de mí. Así que si te conviertes en un buen chico y me tratas bien, entonces estoy de acuerdo. Parece un sueño. No puedo creer que realmente hayas aceptado ir a una cita conmigo. Esto no es un sueño, Jax. Realmente acepto salir contigo en una cita si eso es lo que quieres. Tal vez realmente podamos gustarnos el uno al otro. Espera, ¿qué estás tramando? ¡Detente! ¡Detente! ¡No entiendo qué estás haciendo! Te advierto que estoy seria. ¡Detente! ¡Realmente me besaste! Bueno, sabes, incluso me siento incómoda después de eso. Es demasiado rápido para mí. Lo siento, simplemente no pude contenerme delante de una chica tan hermosa. Realmente me gustas, eres muy dulce. Pero no le cuentes a nadie sobre nosotros todavía. ¡Oh, chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Se ven raros! ¡Parecen misteriosos! ¿Qué están tramando? ¡Vamos, cuéntenme! Traje bebidas deliciosas, así que elijan y divirtámonos. ¡Oh, saben! Creo que iré a casa por ahora. Me han surgido asuntos de repente. ¡De verdad! Chicos, sigan sin mí. Me uniré a ustedes después. ¡Qué extraña! ¡Oh, no, chicos! Ni siquiera entiendo lo que acaba de pasar. ¡Jax me acaba de besar! Pero eso está completamente mal. Soy una persona real y él es solo un personaje. No estamos destinados a estar juntos. ¿Y si vine aquí para estar con él? Quizás por eso llegué a este mundo. ¿Quieren decir que vine aquí para estar con él? O sea, llegué a este asombroso mundo digital y no he podido salir en más de una semana. ¿Y todo por él? Él siempre bromea sobre mí y de alguna manera me humilla. Pero a pesar de todo eso, me gusta y es bastante lindo. No entiendo qué está pasando ni qué quiere este mundo de mí. Estoy segura de que no le gustó y solo decidió burlarse de mí de esta manera. Pomni, ven a pasear. Ya te estamos esperando. ¿Dónde te metiste? Te fuiste tan de repente que me asusté. Pero si de casualidad te ofendí, por favor, perdóname. No quería lastimarte. No, no. Todo está bien. No estoy ofendida contigo. Solo fue inesperado. Fue realmente muy inesperado. Por eso me desconcerté. No te preocupes. Todo está bien. Vamos a dar un paseo. Ustedes son unos extraños, chicos. Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. No, no. No pasó nada. Todo está bien. No te preocupes. Solo que él bromea un poco y yo no entiendo sus bromas. ¿Cómo podrías siquiera pensar que te ocultaríamos algo? No vamos a esconder que nos gustamos. Oh, ¿realmente acabo de decir eso en voz alta? Sí, realmente lo dijiste en voz alta. Kane, por favor, solo no le digas a nadie que nos gustamos. Fue accidental. Él me besó y eso me desconcertó. Oh, chicos, ha surgido una chispa entre ustedes. Eso es maravilloso. Ustedes son unos extraños, chicos. Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. Vamos, chicos, cuéntenme qué pasó entre ustedes. No, no. No te atrevas a hacer eso. Aún no estamos saliendo. Solo acepté una cita. Tendrás que ir al dentista si le cuentas a alguien lo que te dije. ¿András? Fue un error contárselo. Ahora seguramente se lo dirá a todos. Tenemos que atraparlo rápido antes de que le cuente a todos. Parece que está corriendo hacia nuestra vía de tren que construimos. Ya me lo imaginaba. Tenemos que atraparlo rápido para que no le cuente a nadie. ¿Por qué le dijiste que estamos saliendo si aún no lo estamos? ¿Cómo que tu amigo si acabamos de besarnos? Que nos hayamos besado no significa nada. Fue accidental. Además, fuiste tú quien me besó, no yo a ti, así que no cuenta. Pero, de todas formas, no deberías haberle contado a todos. Se ve muy extraño. Sí, sí, chicos. Ya le estoy contando a absolutamente todos que incluso se besaron. Gracias por recordármelo. Vas a tener problemas cuando te atrapemos. ¿Realmente crees que vas a contarle a todos y te dejaremos ir? ¡No le cuentes a nadie! No, no, chicos. Ya voy a contarle a todos. Ustedes están tan lejos que ni siquiera me ven. ¿Realmente creen que podrán atraparme? La verdad, ya me estoy aburriendo con ustedes. Si te alcanzamos, no tendrás tiempo de pensar en nada más. Te contamos esto como a un amigo y tú decidiste contárselo a todos. Tienes razón. No puedo permitir que él se entere. Ya no lo haré. Está bien, está bien, mis amigos. Ya no le contaré a nadie. Estoy de acuerdo. ¿Realmente van a golpear a su mejor amigo? ¡Claro que lo haremos! Te pedimos que no le dijeras a nadie y decidiste bromear sobre nosotros. Es realmente importante. No debes contárselo a nadie. Y no te atrevas a besarme aquí de nuevo. Dios mío. Chicos, me temo que ahora no es momento para besos. Miren, ahí está Kaufmo. Dudo que esté aquí para que lo besemos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Realmente estás preguntando qué hacer? Creo que la única solución correcta en esta situación es salir corriendo de aquí. Rápido, chicos. Tenemos que huir. No podemos caer en sus manos. ¿Qué día tan inusual hoy? No entiendo. Primero me besan sin mi consentimiento y luego me persiguen y quieren secuestrarme. Parece que hoy me puse una camiseta de mala suerte. ¿Qué camiseta? Si no tenemos ropa aquí, esto es un mundo digital y solo tenemos modelos. Bueno, si ese villano nos alcanza y ni siquiera tenemos modelos, será aún peor. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hacer? No podemos simplemente huir de él. Corran, chicos, yo lo detendré. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No tú! ¡Oh! Estos son malas noticias. Parece que va a llevarse a Jax. Necesitamos ayudarlo a escapar, pero no sé qué hacer. No podemos vencer a Kaufmo. No te preocupes, definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como Cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. Bueno. ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo, pero igual lo salvaremos. Tengo una idea. Estoy seguro de que funcionará. Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! La idea es que tenemos que infiltrarnos en su guarida. Tiene que estar por aquí en alguna parte porque él corrió hacia aquí y luego desapareció. Creemos que esconde a nuestro amigo en algún lugar aquí y debemos encontrarlo. No te preocupes, definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como Cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo, pero igual lo salvaremos. Tengo una idea. Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! Creo que está en algún lugar por aquí. Probablemente lo tenga retenido abajo. Pero por favor, sé cuidadosa. No necesitamos más heridos. Si nos atrapa a nosotros también, nadie podrá salvarnos. Tienes razón. Debemos ser cuidadosos. Chicos, si este video consigue muchos likes, llamaremos a Ragada. Creo que con ella tendremos muchas más posibilidades de vencerlo. ¡Sí! Pero primero tenemos que enfrentarnos a un obstáculo de láseres. No sé cómo, pero tenemos que pasarlos. ¡Cueste lo que cueste! Me arriesgaré porque Jax ya se arriesgó por nosotros y no quiero perderte. Así que yo iré adelante. No, yo iré primero porque no quiero perderte a ti. Eres una persona y tu vida es muy valiosa para nosotros. Así que permíteme ir adelante. Pero seamos muy cuidadosos. Parece que sé lo que nos espera, pero lo importante es no perder el entusiasmo. No olviden que nuestros espectadores están con nosotros y nos apoyan. Además, tenemos que hacerlo por nuestro amigo. Estoy de acuerdo. Él definitivamente habría venido a ayudarnos si lo necesitáramos. Lo principal es mirar por todas partes para no pasar por alto a nuestro amigo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nunca lo encontramos antes? Parece que apareció solo con la última actualización de hoy. Al parecer, con la actualización de hoy aparecieron muchas cosas. Debemos ser cuidadosos porque no sabemos qué tipo de actualización se hizo. Solo sé que añadieron algunos obstáculos, una piscina y un par de atracciones. Pero el resto no lo sé. Espero que ese villano no se haya vuelto más fuerte con la nueva actualización. Sí, probablemente sea la entrada a su cueva. Pero debemos entender que su cueva es enorme y esto podría ser solo una pequeña parte de ella. ¡Está en algún lugar cercano! ¡Vamos rápido! Siento que hoy lo liberaremos y todo estará bien. No vamos a permitir que desaparezca y nos deje. Además, todavía me debe un beso. lo recuerdo perfectamente. ¡Oh! Un beso es una buena motivación para ti para liberarlo. Me parece que estamos yendo en círculos. ¡Dios mío! ¡Qué alegría verte! Pensamos que no te veríamos más. Vamos, necesitamos salir de aquí rápidamente. Podremos celebrar y besarnos después. Muchas gracias por salvarme. Sentí como me atrapó. Pero por alguna razón me dejó aquí y se fue. Así que chicos, seamos cuidadosos. ¡Mi querido amigo! Si no hubiéramos estado aquí, nunca habrías podido salir. Kaufmo se ha vuelto mucho más inteligente y ahora usa láseres para protegerse. ¡Esa actitud me gusta mucho más! Tengan cuidado porque siempre soy yo quien cae en estos láseres. Aún no estoy acostumbrada al control en este juego, así que es difícil para mí estar aquí. Si te vas de nuestro circo digital, me pondré muy triste porque yo todavía no puedo decirlo, pero definitivamente estaré muy triste si te vas. ¿Quizás no te vayas? Mi querido conejito, me encantaría quedarme, pero no puedo. Soy una persona real y tengo una vida real. Oh, si te vas, será muy triste. Pero de todos modos, es tu decisión, así que no podemos interferir. Eres nuestra amiga y apoyaremos cualquier decisión que tomes. Gracias. Eso significa mucho para mí. Parece que Kaufmo no está por aquí. eso es muy bueno. No te preocupes. Seguramente se nos ocurrirá algo y lo venceremos en el próximo episodio. No permitiré que siga secuestrando a mis amigos. Eso no está bien. Sí, si lo veo, no le dejaré ninguna oportunidad. Queridos y amados espectadores, por favor, den like y suscríbanse al canal. Nuestro show existe gracias a ustedes y nos esforzamos mucho. Espero que hayan disfrutado este episodio. Sí, chicos, asegúrense de dar likes y suscribirse. Adiós a todos.